Agradecerle a mis colegas este sexto año consecutivo que Fuerza Republicana tiene un lugar en la mesa de conducción y estamos muy felices por ello. Y en lo personal también feliz y continuar cumpliendo con mi rol de opositor que me votó la sociedad, seguir cumpliendo el rol de contralor al Ejecutivo Municipal y dar lo mejor por la ciudadanía, sacar los mejores proyectos, de eso se trata este cuerpo, un cuerpo cuyo presidente mantiene mucho diálogo con todos los concejales, así que en ese sentido seguir trabajando de la misma manera. ¿Se está tratando del tema presupuesto que ya es lo último que finalizaría en debate este año? Sí, así es, como dijo el presidente recién, se está analizando, se recibió a los funcionarios municipales, cada concejal hizo las preguntas pertinentes, los que comprenden la Comisión de Hacienda y se estará tratando seguramente la semana que viene en pos de llegar a un dictamen. ¿Se realizaron alguna observación al presupuesto? Se realizaron varias preguntas en cuanto a cuánto va a ser la inflación que prevén, pero se está analizando bien, creo que hay consenso y seguramente la semana que viene, si es que el presidente cita y los concejales miembros de la Comisión se ponen de acuerdo, entonces dan un dictamen favorable. La presidencia va a tener a cargo la conformación de las distintas comisiones, ¿qué van a buscar allí usted como vicepresidente primero? No, lo que decide el cuerpo nosotros seguramente lo respetaremos, se viene trabajando muy bien y más allá de quién es el presidente de cada comisión, siempre los proyectos que llegan sacamos de lado las banderías políticas y se trata por igual.